De manera muy similar, en el primer caso habíamos dicho que hay una trilogía conspirativa, gobierno norteamericano, oligarquía chilena, referentes de la derecha boliviana. Está claro de que tanto el gobierno norteamericano como la oligarquía chilena son los enemigos históricos de los verdaderos intereses que hay que proteger en nuestro país. Hay varios temas pendientes y no nos parece extraño de que estos voceros de esa diplomacia tradicional estén hoy en contra de un gobierno progresista, mucho más cuando hemos logrado una década de victoria a la cabeza y en el liderazgo pleno del presidente Evo Morales Aiba para tener indicadores económicos como jamás habían logrado los partidos tradicionales. Esa fue la reacción y protesta del Estado boliviano frente al comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos que consideró el pasado miércoles como un paso atrás para la democracia en Bolivia que el presidente Evo Morales haya obtenido la posibilidad de postularse en las siguientes elecciones a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que considera que el derecho humano a participar libremente en las elecciones prevalece por encima de las limitaciones de la Constitución. Primero estamos manifestando nuestra denuncia, nuestra denuncia al contexto internacional porque consideramos que somos los bolivianos los que tenemos que definir nuestros destinos en ejercicio pleno de nuestra soberanía y mucho más en ejercicio de nuestra autodeterminación. Son temas de carácter interno porque estoy seguro, ustedes ni siquiera podrían imaginarse si el gobierno norteamericano nos podría sugerir quiénes van a ser sus candidatos presidenciables en Estados Unidos. En la declaración se recalca que los bolivianos han hablado claramente sobre esta cuestión y dijo que Estados Unidos hace suma para pedir al gobierno de Evo Morales que respete la voz del pueblo. La postura del gobierno de Estados Unidos es una postura política y nosotros políticamente les decimos que no vamos a aceptar una injerencia de esa magnitud del gobierno de Estados Unidos como no lo aceptamos cuando el señor Rocha quiso venir a decirle a los bolivianos y bolivianas cómo tenían que votar, como no lo aceptó el pueblo boliviano cuando Estados Unidos quiso imponer exportación de gas a Estados Unidos a través de Chile. Lo que hace Estados Unidos y lo que dicen los del gobierno no es pues injerencia porque están hablando la mitad de la verdad, porque en la última reunión que ha habido en la OEA ha habido un pronunciamiento efectivamente de los Estados Unidos pero también ha habido un pronunciamiento de la comunidad europea, eso se lo guardan y eso lo callan. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo al recurso abstracto del Movimiento al Socialismo que presentó en septiembre pasado y estableció la prevalencia de convenios internacionales sobre la Constitución Política del Estado con lo que se da luz verde a una eventual postulación de las actuales autoridades para las elecciones generales de finales del 2019 y subnacionales de mediados del 2020 del presidente, vicepresidente, 154 legisladores, 9 gobernadores, 339 alcaldes y 3.500 concejales y consejeros.